con que así comienza una nueva historia y supongo que tengo que darles la bienvenida a esta nueva ciudad a mi nuevo hogar por los próximos meses y obviamente con la bicicleta y el gorrito porque ya comienza a hacer frío muchachos no les parece que estas calles son como los pueblos donde vivía al principio de este canal vean hasta los caballos yo no veía caballos y vacas desde que me vine donde mi mamá allá yo tenía el patio era así tal cual con caballos vacas animales granja y todo eso parece un círculo todo me siento donde vivía con mi hermana pero esto porque es al afuera del lugar donde estoy viviendo si vamos al centro un poquito más diferente un poquito más especial digamos que es un lugar muy turístico acá en holanda y no se los quiero presentar hasta que llegue allá y ustedes lo vean con sus ojos porque es muy bonito no saben dónde es en serio no sé dónde es sandam es una pequeña ciudad en north holland una pequeña pero increíble ciudad caracterizada por su increíble arquitectura que parece sacada de lego de verdad es una hermosura en especial por sus hoteles y esas casitas de madera de color verde que sueles ver en muchos pueblos pesqueros de este país yo creo que este también es un pueblo pesquero sí porque está el río san que de ahí viene el nombre de sandam y de sandstad sandstad que es el de toda la región a ver tengo que contarles algo muy curioso de esta ciudad que sólo lo visto acá y vi un vídeo sobre el luxemburgo que la ciudad de luxemburgo también es así resulta que el centro de esta ciudad primero es como un centro comercial y segundo es de dos pisos tú puedes hacer una cantidad de cosas en el piso de abajo en el nivel 1 digamos y en el piso 2 en el nivel 2 haces otra cantidad de cosas por ejemplo yo cada vez que tengo que subir a la estación central tengo que pasar por acá y no hay otra manera de subir si quiero subir a la estación central sin pasar por estas escaleras tengo que dar una vuelta y subir por un puente y poder subir hasta acá o si no tengo que dar otra vuelta que fue la que les mostré al principio cuando iba hacia el centro de la ciudad para poder llegar hasta arriba hay ascensores hay escaleras eléctricas hay puentes hay muchas cosas para poder subir al segundo nivel y de hecho si tú llegas a la ciudad vas a llegar en el nivel 2 es súper curioso esto uno de los puntos más positivos de esta ciudad es que se encuentra tan sólo 20 kilómetros de ámsterdam yo diría que menos pero mientras das vueltas y cosas así 20 kilómetros 12 minutos en tren exactamente hasta la estación central cosa que hace que sea un lugar chévere para hospedarse durante la visita hacia la capital o durante la visita hacia toda esta zona de north holland posiblemente hayas visto algo relacionado con sam sandam sanse y esto es porque muchos lácteos se producen acá muchos de los quesos leches mantequillas que encuentran los supermercados tienen la marca de esta región una región bastante industrial creo que eso ha sido la toma más arriesgada que he hecho en mi vida porque deje la cámara es súper rota vamos a rescatarla la tengo este es el estacionamiento de bicicleta que me parece también bastante raro porque normalmente los estaciones los estacionamientos de bicicleta internos están protegidos por una persona de seguridad y tú pasas tuvo de chip car tu tarjeta de transporte para poder entrar a estos lugares y acá no a cada tu estación o tu bicicleta donde encuentres espacio y nadie las protege creo que hay cámaras y hay cámaras pero hasta ahí y es otra forma de bajar hacia el nivel 1 el nivel donde yo vivo para allá sólo que es un poquito más peligrosa los voy a mostrar vamos ahí vamos ay 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 con cuidado con cuidado seguimos bajando son como 44 pisos el estacionamiento ay 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 vean cómo está todo esto vacío todos estos espacios acá o sea que todavía faltan muchos espacios por arreglar no de ser tan 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 viejo este estacionamiento seguimos bajamos qué divertido muchachos está bastante chévere yo me divierto cada vez que bajo acá pero es peligroso porque un agüita una cosa y se llamaba y acá salimos de nuevo acá donde empezó todo vamos a subir ahora por el ascensor el pueblo más turístico del país también se encuentra acá se llama sances hans repitan conmigo sances hans sé que no va a poder repetir es este lugar que sueles ver en foto donde está el conjunto de molinos verdes donde también hay una fábrica de queso una fábrica de suecos de madera hay un montón de atracciones turística y es un lugar preciosísimo es el pueblo más turístico del país y está en esta región en la región de sandstad y como dato curioso acá se abrió el primer mcdonald's de europa entero eso me acaba de enterar yo no lo sabía tampoco y está bastante curioso me gustaría saber dónde estaba porque creo que ya no existe a ver yo le digo ciudad porque en teoría es una ciudad pero en sí es un pueblo en el ambiente completamente del pueblo el centro cierto tiene de todo de todo tiendas cine mcdonald's todo 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 lo que puede encontrar una ciudad pero ahí reunidos a es un centro comercial el centro de la ciudad para mí es un centro comercial pero yo me siento en la calle donde estoy ya le mostré los caballos le mostré todo eso para mí es un pueblo exactamente un pueblo si hay bares hay cafés pero no hay cosas para divertirte en la noche la ventaja es que estás muy cerca de ámsterdam y solo tienes que agarrar un tren y los fines de semana hay buses todas las horas cada hora pasa un bus hasta acá entre semanas y hasta las 12 a las 12 será el último tren y ya ahí bueno te puedes venir bicicleteando que no está tan lejos pero un poquito difícil porque tienes que cruzar en ferry es una rota un poco complicado llegar hasta acá ya saben en holanda y al agua pero es una opción es una opción te puedes venir en bicicleta o puedes pagar un uber que te cuesta como 30 euros y no está tan mal no es ámsterdam pero no está tan mal aquel es el puente que les digo que tengo que subir si quiero llegar hasta el centro y tengo que pasar por acá por todo esto para llegar el segundo piso que sería el centro de la ciudad o la estación central algo raro es que en el centro hay mucho mucho muchos turistas todos los días viene cantidad de turistas hay muchos asiáticos por acá yo no sé a veces no me siento en holanda en este centro pero es chévere porque en muy pocos pueblos y ya les dije esto para mí un pueblo vas a ver ese ese movimiento de turistas y siempre ve gente nueva gente tomándose fotos me he encontrado varios latinos por acá mucha gente hablando español entonces se siente bastante bien estar en este centro no extrañas los turistas de ámsterdam y al mismo tiempo a mí me recuerda a estos pueblitos coloniales de venezuela de latinoamérica no sé en qué otras partes hay pueblos coloniales como la colonia tobar en venezuela creo que en colombia hay varios pueblitos así que son pueblitos chiquiticos y bastante turísticos y que quedan como montañas bueno este este pueblo tiene como una esencia así me encanta que acá tenemos incluso peatonal con los colores de la bandera lgbt hay mucha gente que me odia por el simple hecho de mostrarlo pero esta es la esencia de este país muy abierto de mente con todos los temas muy inclusivo y me encanta reflejarlo en mis vídeos así que me encanta que tiene esta tienda solo porque en amser no queda en el centro acá si lo tenemos y acá encuentras todo tipo de cosas para fiesta para nuestro latin halloween experience que tenemos el 29 también vean este loco que está por acá que horrible que tiene una muñeca arriba vamos a ver si se la puedo mostrar gritando vean pues sí para los que no sepan el 29 de octubre nosotros estaremos haciendo una fiesta de halloween un evento completo de halloween con música bailarines drag show hay un montón de cosas concursos y frases y una decoración espectacular lo estoy organizando con otras personas conocidas acá la comunidad latino en holanda y va a estar chévere estoy emocionado faltan 14 días en este momento y creo que va a salir muy 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 bien otra gran curiosidad es que sandam está dividido por dos grandes puentes bueno no tan grandes dos puentes levadizos hay otro puente mucho más allá hay otro puente mucho más allá pero estos son los que conectan al centro con la otra parte de la ciudad cuando estos puentes se levantan tú tienes que esperar que pasen los barcos por acá para poder cruzar de un lado de la ciudad hacia el otro una vez pasó que este puente donde estoy acá parado justamente ahorita se quedó trancado estaba levantado y se quedó trancado y tuve que ir hacia el otro puente pero imagínate si el otro puente también estuviese trancado no hay manera de pasar al otro lado al menos que pases nadando chau chévere cuando la gente te saluda en español esas cosas pasan acá mucha gente hablando español pero sí me parece curioso lo de estos puentes y te pueden hacer perder mucho tiempo si se quedan trancados los dos al mismo tiempo pero nada que chévere vean que qué bonita la ciudad allá de fondo es es muy bonito de verdad sandam es muy bonito sandam me parece un lugar ideal para vivir primero por el transporte tienes una estación de tren que te lleva a todo el norte de holanda a todo el sur el centro a todas partes y en 12 minutos a amserán como lo mencioné te puedes transportar muy fácilmente por otra parte es un lugar muy bonito el centro muy diferente al resto del país que eso es muy difícil conseguirlo acá porque todo 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 se parece y acá esto es muy distinto a las afueras del centro encuentras mucha tranquilidad entonces ese contraste puede ser interesante para las personas que estén buscando un poquito de movimiento pero a la vez su tranquilidad es un lugar familiar para las personas que tengan hijos para las familias grandes es chévere porque pueden andar con más tranquilidad los niños por la calle y todo eso y también es mucho más económico que amserán y sigues estando cerca de amserán miren esto puede estar tan lejos de amserán como ciertos distritos hay distritos que están en el side house de amserán ahí es donde se encuentra el belmer el supuesto barrio más peligroso del país que hice un vídeo y se lo dejo acá bajito y estamos como a la misma distancia del centro realmente no estamos tan lejos solo que se siente que no es amser en los pequeños detalles es donde está la diferencia by for build como dice dice en holandés por ejemplo por ejemplo me va a matar en serio por ejemplo tengo que padear como 20 minutos y cruzar al otro lado de la ciudad del otro lado que la mostró ahorita para poder llegar hasta el gimnasio hacia el basic fit cuando en amserán en cada esquina hay un basic fit eso es una gran diferencia el horario a las 4 de la tarde cierran los fines de semana como un basic fit puede cerrar a las 4 de la tarde si estoy acostumbrado incluso en arne era 24 horas y acá no yo estoy pagando un plan que sirve para todos las ciudades pero no acá no es 24 horas si quiero ir al de 24 horas tengo que acercarme al que está cerca de amserán esas cositas te incomodan la vida y hacen que tú digas no no quiero vivir acá porque algo que me molesta es tener que bicicletear tanto para llegar al gimnasio porque cuando llueve cuando está el día oscuro cuando no tengo tanto ánimo eso se vuelve una excusa que obviamente uno tiene que destruir todas esas excusas pero igual que no te lo pongan difícil porque 20 minutos pedaleando te quita las ganas de hacer cualquier cosa y ustedes están viendo lo mismo que yo ya están vendiendo olivolen ay dios mío llegó a la navidad para los que no sepan que son olivolen son un dulce típico de acá holanda que se vende entre noviembre y diciembre prácticamente desde el invierno y es algo que se come acá durante el último día del año que es el 31 es decir es una tradición que está relacionada a navidad y ya lo están vendiendo qué rico son calienticas con pasitas algunas son rellenas en fin las voy a mostrar un poquito bien este es el precio 1 25 y 10 por 11 euros para pedirlo de y vamos a ver qué El Pudercykel Que es como ¿Cómo que se llama eso en español? Se me olvidó el español No me acuerdo como se llama eso en español Azúcar pulverizada Es la cosa No sé, pero vamos a pegar lo molesto que tengo Están muy buenas Pero no están calientes A mí me gustan calientitas, recién fritas Porque están abombaditas Saben a las bombas de Venezuela No se puede pedir mucho Es octubre apenas Pero sí, calientitas son más ricas Porque en invierno comer cosas calientes, divino Algo muy raro Es que el canal que está en la ciudad Es verde Tiene como un hongo arriba Abajo está el agua No es un piso, vean allá hay un charquito Esto es un canal que está estancado Pero no sé por qué está completamente verde Es súper curioso Pues muchachos Creo que tengo bastante tiempo para explorar esta pequeña ciudad Para explorar sus alrededores Creo que tengo bastante tiempo para contar muchas más historias Y para dar a conocer al mundo latino Este destino turístico Que está muy precioso Que está muy cerca de Amsterdam Y que ustedes no se pueden perder Y sí, sé que es bastante chévere Y está bastante bonito Es uno de los lugares donde más me gustaba llegar Pero no, no me quiero quedar acá Y se preguntarán por qué Y creo que ya lo he explicado en los videos anteriores Donde conté los motivos de por qué me fui de Amsterdam De por qué me mudé a Amsterdam Y todo ese cuento Y principalmente es porque no es Amsterdam O sea, yo viajo mucho para Amsterdam Todas las personas que visitan el país llegan a Amsterdam Entonces cada vez que llegan a visitar Holanda Están allá Y yo tengo que moverme hasta allá Como para encontrarme con ellos Saludar y bla 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 Y al igual que para crear contenido Para crear contenido me muevo mucho hacia Amsterdam Para hacer cosas curiosas Para hacer unas guías que estoy preparando Para hacer el tema de los eventos Muchas de mis actividades lo hago en Amsterdam Entonces ese moverme de aquí para allá Aunque es muy fácil en el tren Gastas mucho dinero Con descuento gasto 5 euros diario Porque cuesta 250 con descuento Sin descuento son como 3 y pico Entonces eso es mucho dinero que se va gastando Durante el mes Por el hecho de estar moviéndome de aquí para allá Claro que son como unos 100, 120 euros En gastos al mes Que si eso se lo sumo al alquiler Todavía me sigue saliendo más barato Pero y el tiempo Cómo lo recupero Las ganas de moverme hasta la ciudad A veces dejo de hacer cosas Porque no me da ganas De salir de aquí para allá Porque voy a ir a agarrar el tren Y el tren Y bla 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 Entonces esas cosas como que no No me convence de estar viviendo acá Por mi situación Pero yo creo que para la situación de otras personas Este sería un lugar chévere para vivir Otra cosa que no me convence Es el transporte público Cierto, está el tren Pero el tren trabaja hasta las 12 de la noche Para esta zona Hasta las 12 de la noche En estos días me equivoqué de tren Y pasé a no sé dónde Tuve que regresarme a Amsterdam Porque siempre hay buses hacia Amsterdam Pero para acá no Y de Amsterdam para acá ya no había nada Tuve que pagar un taxi Porque no había otra opción Puedo venirme en bicicleta Pero está bastante lejos No es tan cómodo como vivir en Amsterdam mismo Porque si te vas de rumba Si te vas a encontrar con unos pandas No tienes que estar pendiente de la hora En que se va a ir el tren En que se van a ir los buses Para tú regresar a tu casita Otra cosa que no me gusta de vivir acá Es que no hay tantas opciones para comprar Como lo he visto en otras ciudades Como lo hay obviamente en Amsterdam Saquen cuenta ustedes que no hay Jumbo Un supermercado famoso Que está en todas partes de Holanda Que acá no está Es muy raro Nada más está el albergén Está uno en el centro O sea hay como 3, 4 Está el Lidl acá Hay muchos supermercados Pero no está el Jumbo Tiendas turcas por ejemplo Ves pero no ves tanto Como en otros lados Entonces como que las opciones Están limitadas Porque es como que se adaptó Al mercado de esta zona Y no sé No se siente tan chévere No tener tantas opciones Para visitar Para comprar Y para todo eso Espero que visiten este lugar Esta ciudad Está increíble Los voy a llevar pronto a otros lugares Como Sanzeshans Que yo todavía tampoco es que lo pronuncio perfecto Para que ustedes vean Lo hermoso que es eso